La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología le invita en este 5 de noviembre a las 20 horas de la Ciudad de México al seminario COVID-19 y Embarazo, donde trataremos puntos muy importantes como el tamizaje universal y los números del ímper para COVID-19, los factores de riesgo para mortalidad en coronavirus como parte de la Corte Mexicana COVID-19 que es la más grande de todo el mundo, el manejo actualizado del trabajo de parto y el algoritmo actualizado del diagnóstico de tratamiento de COVID-19 y Embarazo. Será un webinar excelente componentes de talla mundial y esperamos sea de su agrado. No se les olvide este 5 de noviembre a las 20 horas Ciudad de México. Gracias.